Y esto está en nuestra plataforma digital, título Sergio Muñoz, las dudas sobre su imparcialidad al no inhabilitarse en causas con conflictos de interés. Esto es trabajo de nuestro departamento de investigación, el análisis de la actuación de los máximos integrantes de la Corte Suprema está en desarrollo y a medida que se examinan sus actos surgen dudas sobre su transparencia y en algunos casos acciones cuestionables que requieren explicaciones. Los documentos disponibles en la página del Poder Judicial no logran disipar las dudas, por el contrario, las incrementan con cada hora que pasa. Desde hace semanas, como ustedes saben, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz han estado en el foco de la atención. Ambos se enfrentan a acusaciones por conductas distintas, pero igualmente controversiales y de alto interés público. Sergio Muñoz Gajardo tiene 67 años, se encuentra actualmente en el ojo del huracán, no solo por las acusaciones o las actuaciones, más bien, de su hija Graciel Muñoz en la compra de departamentos y en el desistimiento de ellos, sino también por una serie de episodios que generan series interrogantes sobre otras acciones que podrían infringir el Código Orgánico de Tribunales. Según información revisada por la Unidad de Investigación de Bio Bio, se estableció que Sergio Muñoz Gajardo tiene una serie de inhabilidades normadas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. De hecho, en la lista pública se observa que instituciones como FP, bancos, aseguradoras, tiendas comerciales e incluso parientes directos como sus hijos figuran dentro de los motivos de inhabilidad conforme dicta la norma. Sin embargo, estas no son las únicas inhabilidades. Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, desde el 18 de octubre del año 2005 mantiene una lista de abogados y personas con las que declara un conflicto por cercanía, ya sea por servicios prestados, representación de intereses o relación directa con sus hijos. En esta lista figura el abogado penalista Ciro Colombara, quien representó a su hija Graciel Muñoz, cuando se supo que ella tomaba audiencias y dictaba resoluciones desde Italia en lugar de Santiago. El jurista listado como Colombara López Ciro está marcado por la inhabilidad establecida en el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales. Pese a figurar en esta lista, nuestra unidad de investigación constató que Sergio Muñoz no se inhabilitó e integró la tercera sala de la Corte Suprema en varias ocasiones. Incluso cuando Ciro Colombara tenía patrocinio en una de esas causas y estaba programado para alegar según los documentos disponibles. El 4 de mayo de 2022, a las 18.35 minutos, se declaró la inhabilidad de Sergio Muñoz contemplada en el artículo 196, número 5 del Código. Y en esa oportunidad se estaba revisando una causa, la ROL 11.061, y en que dentro de los abogados litigantes estaba Ciro Colombara. El registro lo dejó Jimena López, relatora de la tercera sala de la Corte Suprema, y firmó como ministra a Ángela Vivanco. Pero esta no fue la única vez. Ocho días después de ese hecho, Muñoz, Sergio Muñoz, tomó la misma decisión de inhabilitarse en otra causa, ROL 12.726, siempre de 2022, invocando los mismos argumentos. Al menos así lo dejó por escrito otra de las relatoras de sala, Natalia Escárate, quien firmó posteriormente la ministra María Angélica Repeto. En todos estos casos se indicó que la inhabilidad estaba referida al número 5 del artículo 196. Ser el juez deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, o serlo su cónyuge, o conviviente civil, o alguno de sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Extrañamente, cinco meses después, Muñoz Cajardo, en la causa ROL 110.889, en donde los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz se representaban a Servicios de Inteligencia y Laboratorio Sociedad Anónima, SILAF, en un recurso de apelación, no enfocó la inhabilidad declarada de las causas anteriores y participó desde su ingreso el 22 de septiembre de 2022. Quien sí se declaró inhabilitado para participar en esa ocasión fue el ministro Jean-Pierre Matus, quien también se encuentra bajo el ojo público por la acusación constitucional presentada en su contra por su vinculación en el caso audio. Matus había manifestado su incompatibilidad de fallar en casos donde delegara Colombara, según la causal del artículo 15 del Código Orgánico de Tribunales, debido a la cercanía desarrollada con el abogado durante sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, como se ha relatado públicamente. Y es así, según el documento firmado por el relator Rodrigo Mella, el 3 de octubre de 2022, como Sergio Muñoz, además del ministro Mario Carrosa y las ministras Ángela Vivanco y Adelita Rabanales, sumado al abogado integrante Enrique Alcalde, escucharon el alegato de Colombara y Díaz de forma telemática acerca de la causa. Y en la ocasión los abogados argumentaron que la sentencia entregada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 26 de agosto de ese año debía ser revocada al haber supuestamente cometido múltiples errores al rechazar un reclamo de ilegalidad. Y aquel reclamo, presentado el 15 de febrero de 2022, alegaba que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles había erróneamente revocado la autorización al laboratorio para operar como laboratorio de ensayo, resolución que, de acuerdo a los abogados, no había respetado el debido proceso. De tal manera, el mismo día en que los ministros escucharon los alegatos, se designó a Muñoz para redactar el fallo, haciendo esta entrega del borrador para su posterior distribución a los demás miembros el 27 de febrero de 2023. Tres meses después entonces, el máximo tribunal resolvió acoger el recurso presentado por Ciro Colombara, Colombara y Díaz, procediendo el 1 de junio de 2023 a revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, a pesar de haber existido la vista y el acuerdo de la causa, o sea, haber participado en la resolución, la sentencia pronunciada por la Tercera Corte de la Corte Suprema no contó con la firma de Muñoz al encontrarse este haciendo uso de su feriado legal. Consultado por nuestro Departamento de Investigación, Sergio Muñoz dijo que durante el año 2020 efectuó una consulta profesional al abogado Ciro Colombara, pero esto, dijo, no llegó a concretarse en un requerimiento judicial. A pesar de eso, afirmó haber estimado pertinente dejar constancia de la causal en ese tiempo. Todo para efectos de transparencia, no por obligarme la ley, agregó. Y respecto a la decisión de Colombara como representante de, a la relación, digo, de Colombara como representante de su hija, de Graciel Muñoz, este afirmó que se extendió entre fines de agosto de 2023, puesto que antes tenía otro abogado hasta marzo de 2024. Agregó, respecto de las inhabilidades, hay un listado general que se entrega en Secretaría para facilitar si se incorporen los expedientes individuales las constancias respectivas, puesto que es en ellos donde debe incorporarse. Sin embargo, además, se puede dejar constancia en el expediente respectivo, aun cuando la inhabilidad no esté en el listado que se entrega en Secretaría. Como precaución anexa, se le avisa a todos los relatores de sala para que dejen igualmente la constancia pertinente, dijo Sergio Muñoz. A ver, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Sergio Muñoz se inhabilitó en numerosas causas en que participó el abogado Ciro Colombara, salvo en esta, en que no solamente no se inhabilitó, sino que fue el redactor de la sentencia. Y hasta el momento no hay una explicación por qué no lo hizo.